Salve, feo, 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 feo. Seguro que vamos en plena caer, parecemos como los recién cansados, cuando todos los amigos ya no la veían. Cansados. Completamente enamorados. Alucinando con nosotros dos. Sintiendo un morbo por primera vez. Y por primera vez tocándonos. Completamente enamorados. Como borrachos yo no sé de qué. Entre las sombras de los árboles nos desvestimos para amarnos bien. Para amarnos bien, para amarnos bien. Amarnos bien, amarnos bien. Estamos enamorados. Estamos enamorados. Completamente enamorados. Completamente enamorados. Completamente enamorados. Completamente enamorados. Completamente enamorados. Gracias. Gracias. Gracias.